Que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo mi rostro En los tiempos que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios vive el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero esta rígida que despierta Que tanto le duele que no esté Como quisiera Que tanto le duele que despierta Que tanto le duele que despierta Que tanto le duele que despierta E inolvidable Tarde de o temprano estaré contigo Para seguir Tú has sufrido tanto por tu ausencia Desde este que hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que podría haber yo hecho más por ti Obscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo sento El más triste recuerdo de Capuc El más triste recuerdo de Capuc Eteros e inolvidables Pardeo temprano estaré contigo Para seguir amándonos Pardeo temprano estaré contigo